Son tiempos de la vida Son tiempos difíciles Cuidado con el perro En el medio de una loma Como cuidando al poterero Hay un caldén solitario Ordenando los recuerdos Lo que habrá visto sin ver Lo que sabrá sin saberlo Cuánto habrá crujido Solo en la emboscada del viento Cuántas veces sin oír Habrá escuchado un cencerro Y habrá anhelado distancias Teniendo que estar tan quieto Sabrá que es tan nacional Sabrá que no tiene dueño Sabrá que tanto silencio Hace parir pensamientos El caldén vive en la pampa Es la memoria de un pueblo Es sabio pero tan sabio Que dice todo en silencio Si hasta los pájaros van A guardar canto en su seno Él nunca podrá decirlo Pero de canto está lleno Si se arrima un animal Le da sombra y alimento Argentino y generoso En verano o en invierno Pasa su vida el caldén Enraizado al mismo suelo Discreto, simple y sencillo Como criollo de otro tiempo Quien fuera como el caldén Estar callado Sabiendo ¿Qué tal? Buenas noches El honor, el gusto Hoy de estar con un amigo De muchos años Con un intérprete popular Caracterizado por una poética Comprometida con los temas humanos Con los temas sociales Y con una expresividad muy fuerte Y muy, 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 muy Entradora, muy picante Julio Saroni Qué gusto tenerte, Julio Tanto tiempo, Fito La verdad que Esto es todo nuevo para mí No la televisión No tu persona Es nuevo que exista esto Que yo no sabía que existía Porque estuve muchos años Viviendo afuera Y cuando volvía por Mendoza Arrimarme los sentimientos Y a los afectos A visitar los hijos La familia El tiempo era muy corto Para poder andar Mirando lo nuevo Bueno, esa es una consecuencia De los apuros De esta época Que nos ha tocado vivir Cosa que yo me he curado bastante Viviendo en La Pampa El tema del apuro Del tener que esperar Del aprender un lenguaje diferente Al del apuro El de saber que la semilla Tarda en salir Que la planta hay que esperarla crecer Que los animales nacen Y hay que esperar los que crezcan Y un lenguaje vegetal y animal Que uno va entendiendo Comprendiendo Porque le gusta mirar, observar Estar sabiendo algo Eso fue lo que me inspiró Este disco nuevo Que estoy terminando Que se llama Pampeanías Y que es un poco Un homenaje Precisamente A ese lenguaje Que me enseñó La Pampa Que lo aprendí De La Llanura Sí Que te enseñó La Pampa Porque estaba pensando En un accidente De ventilador Justo estaba pensando En A ver Ahí llegaste En la milonga Con la que arrancaste Y el hecho de vivir En La Pampa Te da una llapa De piel De sensibilidad Como para Entrarle mejor A la milonga Sí A mí siempre me gustó Escribir milonga Creo que es muy decidora Creo que tal vez sea De los De las manifestaciones Folclóricas De nuestro país Que son tantas La más decidora La primigenia Se me ocurre La que usaba El hombre Cuando recién empezó A habitar Y se empezó A hacer escuchar Tal vez de ahí Nace El tango Y nacen Todos los Todas las letras Decidoras De las canciones Hay muy pocas Milongas Que sean Hay milongas Humorísticas Lo que no hay Es milonga Con esa acidez Que tiene El chiste fácil Digamos Hay un humor Inmerso Incluso en el Martín Fierro Cuando La disputa Con el negro Cuando le dice Va cayendo gente Al baile Y el negro le contesta Más vacas Será tu madre Y ahí arranca La disputa Que termina siendo En serio Porque es un duelo Criollo Pero hay una Como una ironía En el decir Criollo Hay una ironía La gente se ríe De cosas que Nosotros Acá en Mendoza Mismo Que no es la gran ciudad Es una de las grandes ciudades Del país Se expresa de otra manera Y otro tipo de humor Se ríen de cosas Que rayan lo inocente Y te miran Te dejan sorprendido Hay que aprender A decir de nuevo Y hay que aprender A chistosear de nuevo Si vos crees Que use un neologismo Porque no es No es tan fácil Hacer humor Con lo mismo Que uno está acostumbrado A hacer humor aquí E incluso hay un humor Cuyano Que se practica Entre los que cultivan El folclor de Cuyano Y la cuyanía Que no tiene mucho que ver Con el humor Citadino de Mendoza Hay un humor Que es medio incomprendido Por una parte De la población Que no frecuenta Digamos Los lugares Donde hay encuentros De Cuyano Tonada Cueca Criollismo Cuyano Y que pasa por otro lado Porque obviamente Hay gente Que no le causa gracia A lo mismo Que a otra Porque el entorno Que tiene Y vivir en La Pampa Y contemplar esa llanura Nosotros que somos Del Andes Que salimos a la puerta Y la montaña Nos corta la visual Al final de la calle Se levanta la sierra Dice por ahí El Cascarudo Domingo Un poeta puntano Pero yo encuentro Que la cordillera Nos coarta un poco Esa mirada Ese mirar lejano Y la Pampa Tiene una melancolía En su forma de vida En su gente Que por ahí Tenga que ver Con que no puede llegar Muy fácil A donde va Porque el horizonte Como que se va corriendo Es como que Se te escapa El destino final La llegada A algún lugar Se te va alejando Porque vos caminas En la llanura O andas a caballo O andas en auto Y ves que Todavía queda mucha Pampa Y vos decís ¿Cuándo se acaba La llanura? ¿A dónde termina esto? ¿A dónde está el final? ¿Terminará en el desierto? ¿En dónde terminará? ¿En este mar Que ya no existe más? La Pampa Como dijo El poeta Nervi De la Pampa La Pampa es un mar de arena ¿Será? ¿Habrá sido un mar? ¿Esa arena Pertenecerá a un fondo de mar? ¿Será ese el inicio De esa pampa? Alberto Cortés Tiene una imagen Claro, sí, sí Tiene una imagen Respecto del mar Sí, sí Bueno, él es Pampa Obviamente Te escucho Y tengo 45 mil asociaciones Por ejemplo El humor Y la profundidad Y dispersamente Me acuerdo De Duke Ellington Fíjate vos Qué orden de conversación Que tengo En donde Duke Ellington Nada menos Dijo que El blues El mítico blues Era una suerte De primo hermano Digámoslo así De la milonga Ajá Mirá vos En la profundidad En la improvisación Tal vez Claro En el repentismo Claro Es decir El arte Payadoril Y se hizo famoso En el festival De doma y folclore Y todos estos nuevos Payadores Entre ellos Un par de uruguayos Que vinieron Que cultivó mucho El arte payadoril Vos ves que hay Una especie De Como de De limitación Del lenguaje Se manejan Con poquitas palabras Que van rimando Hay como una Como un acomodo A la rima Que te limita El vocabulario Porque hay palabras Que Como dice Carlitos Levy Nuestro querido amigo Poeta Buscamos una rima Con indio Y yo me he vuelto loco Los últimos 30 años Desde que me hizo El desafío Y no encuentro Una rima Con la palabra indio Y bueno Y todas estas cosas Tienen que ver Con Con el arte Y el arte payadoril Que es tan repentino Es tan De improvisar De que te doy Una situación Y cantame algo Sobre tal cosa Que el gran cultivador De ese arte Era Gavino Seiza Que además Era muy inteligente Y tenía Mucho más lenguaje Que los payadores Modernos Este Es un arte Que tal vez sea Tenga Esa improvisación Que tiene el jazz Que van desprendiéndose De una nota Otras notas más Y otras notas más Hasta volver al principio Hay una línea Melódica General En una pieza Digamos De jazz Pero hay una improvisación Intermedia Que es lo que le da El sabor al jazz Si uno dice Julio Asaroni Tiene asociaciones Madres Si va Al común Denominador Histórico Y un artista Popular Fuerte Sin Concesiones Respecto De lo poético Coherente Y fuerte Digámoslo así En 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 Lo que quiere decir Pero hay otro matiz Y yo doy fe De eso Te he visto en escenario Con una A contrapelo Comillas El contrapelo Esta profundidad Digamos Es el sentido Del humor Es una impronta Tuya Si es una impronta Yo imagínate Que yo vengo De relaciones Muy fuertes Con gente Que hoy Ya son próceres Que se yo Yo convivio Con Jaime Dávalo Con Tejá Gómez Y estando tan lejos De ellos Desde la poética Desde los valores Digamos De la utilización De la palabra Para expresarte Ellos son Parte del cancionero Popular Nacional Si o si O sea Jaime Dávalo Cualquiera que agarra Una guitarra En una reunión Cualquiera Y canta Es para ir En una zamba O la nochera O la nostalgiosa La sombra Dame a ver De tus ojos Claro Es como para decir Que joder También es de Dávalo y Falú Sí, también es de Dávalo y Falú Entonces Uno se ha nutrido Un poco de ahí Y de conversar No es que se junten Dos personas Que cultivan la poesía Están hablando En poesía Todo el tiempo Es la forma poética De decir las cosas De mirarlas De encontrarle La segunda vuelta A todo lo que miran Es un poco La inteligencia Esa que los hace Escribir también Y decir todo lo que Quieren decir En tres minutos Sí Y Jada Gómez Era así casi que todo el tiempo Alguien Se acerca en una feria del libro Le dice Me firma el libro Y dice Sí, tu apellido Sarmiento Y no tiene problema Con la aportación de apellido Sí, al toque Claro, claro Tenía muchas cosas de esas Armando Estaba permanentemente Alerta De lo que podía suceder Sí Vamos a ir a la pausa Pero contame ¿Cuál es el primer plato? ¿Cuál es el primer plato En el Club de los Ansiosos? Sí, el primer plato En el banquete Que tuvimos en el banquete En el Club de los Ansiosos Primer plato postre Julio Asaroni Con nosotros esta noche Julio Asaroni Esta noche en nuestro cuidado Con el perro En la cucha del Bobby Bueno Y además de Pampianías Esta última producción tuya Resuminos ¿Qué has estado haciendo En los últimos Tres meses Por decirte algo? Bueno Hace tres meses Que me estoy volviendo Un poco a Mendoza Más firmemente Porque hemos estado Casi seis años Viviendo en la Pampa Viniendo nada más Que de visita Y bueno El año pasado Surgió la posibilidad De hacer algo Que siempre Lo quise hacer Y no pude Le pedí a la Secretaría De Cultura Que me auspiciara Un proyecto Que me bancara Un proyecto Que lo podía hacer Incluso sin cultura Pero que la estructura Me permitía Que llamando por teléfono Ellos desde la Secretaría Me conectaran mejor Que fue hacer recitales En todas las En todas las bibliotecas Populares De la provincia No hicimos todas Hicimos veinte solamente Hay muchas más Pero me dio una alegría Tan grande Poder hacer ese trabajo Porque yo viajo Con mi sonidito Y pongo ahí el sonido Y las directoras De la biblioteca Invitan gente Juntan gente Ahí del vecindario Porque la biblioteca popular Tiene la virtud De la preocupación De los vecinos Por los demás vecinos Que es el hecho De fundar una biblioteca Para que los chicos Vayan a estudiar O vayan a leer O tengan a mano Un libro que no pueden comprar Todas esas cosas Que tienen que ver Con la cultura del barrio Y que son muy interesantes De participar de ellas Y bueno Estuve cantando Mis canciones ahí Este año Empezaremos cantando En algunos lugares Que hay en Mendoza Para hacerlo Giraremos donde haya que girar Iremos por ahí a tocar Ahora toqué En el Festival de la Ciruela De Bowen Que me pareció Un hermoso Un hermoso festival Porque lo organizan Los vecinos Una comisión de vecinos Que no tiene nada Que ver con lo oficial Más que pedirle Que les banquen El caché De un artista U otro Pues ellos organizan Una rifa Que durante el año La venden en cuotas Y no hay entrada Al festival Es un gran predio Que lo han podido comprar Incluso Una comisión de vecinos Y han montado Un escenario muy lindo Muy importante Y creo que va a ser Un festival Muy grande En el futuro Ya es grande De 12.000 15.000 personas Es importante Pero Va a ser una cosa Muy importante Porque la gente No paga entrada Va la familia Con su sillita No ponen sillas Nada Cada uno se lleva Su reposera Su silla Su heladerita Para tomarse un vino Ahí Y si bien es cierto Que hay algunas cantinas Para comprar algo Y un elenco Muy variado Menos mal Que abrí yo El festival Porque después venían Muchos muchachos Que hacen música tropical Cuarteto Que lo hacen bien Además tocan bien Tienen una parafernalia De instrumentos Tienen mucha gente En el escenario Entonces subir a decir cosas Se hace un poco más complicado ¿Qué has querido decir Todos estos años Con tus canciones? Al principio Hace muchos años Cuando arranqué Posiblemente Era Cumplir Con un mandato familiar Yo empecé Cantando A los cuatro años Me llevaba Mi viejo Que era tenón lírico Y me ponían En la cuerda De la soprano Porque como tenía Voz blanca Podía Entonar ahí Algunas partes Del canto De iglesia Digamos De iglesia católica Apostólica y romana Me llevaba a la iglesia A la merced Allá frente a la plaza De Maipú Hasta que a los 15 años O 14 Uno empieza a encontrar El amor Y te empieza a enamorar Y escribir una canción Y empieza Digamos A funcionar El oficio De cantautor Así tímidamente Y al principio Lo hace para enganchar Mina Pero después Ya cuando se transforma En una profesión En un laburo A los 16 17 años Ya tocaba Mendoza Estaba plagado De restaurantes Con show Entonces yo iba Como guitarrita En la vieja Y querida cita Que después fue tac Me tomaba Maipú Y bueno Tocaba ahí Por la calle San Martín Que iba En varios lugares Me bajaba Pedía laburo Me dejaban tocar la guitarra Porque era una Una época De mucha De mucha gente Concurriendo A estos lugares Con show Casi todos los días Trabajábamos Menos los lunes Todos los días Y empecé A ganar mi dinero Cantando Y me hice Profesional Digo yo De esa manera Y después ya Cuando abracé Algunas ideas Se me ocurrió Empezar a decir cosas Y lo usaba Medio como discurso Artístico y político Para contar Lo que uno leía Lo que uno veía Cuál era Lo que le parecía Lo que estaba mirando Y después Para entretener Y después Bueno Después abracé Un poco el humor El humor Cancionero Y el humor Que tenía que ver Con usar la ironía Para no ser tan duro Al decir las cosas Que uno quería decir Esas cosas Que uno ve De lo social De la injusticia De la educación De todas las cosas Que a uno le parece Que podrían ser mejores A veces sin siquiera Tener una receta O una propuesta Para entregar a cambio Es decir La crítica La famosa canción De protesta Digamos Que después pasó A ser un poco Canción de propuesta Cuando uno ya está Un poco más armado Y tiene la posibilidad De ofrecer algo A cambio De lo que hay Es decir Esto se podría hacer De tal manera Que no es lo mismo Que decir Eso es una porquería Y no saber Qué hacer con la porquería Ni siquiera otra porquería Y bueno Y así empecé Un poco a militar La canción Desde esa perspectiva Sin muchas pretensiones De fama Ni nada de eso Porque En realidad Le estuve escapando A todas las situaciones Históricas Que ocurrieron En donde muchos Compañeros Se hicieron famosos Desde esa canción Durante el golpe de estado O desde A partir del exilio Y pudieron ser Escuchados masivamente Y algunos Le escapamos al bochín Porque no No estábamos Bien en el Metier Sin una discográfica De atrás Yo tengo 9 o 10 discos Editados solamente por mi Grabados con todo el esfuerzo Personal Con amigos Que me compraron El disco anticipado Porque por ahí Los pibes Piensan que esa preventa Que hacen ahora Para vender sus discos Es un invento nuevo Porque los chicos Son jóvenes Y obviamente Ellos creen que el bolero Lo inventó Luis Miguel No saben que tiene Como 50 o 60 años Más que Luis Miguel El bolero Pero Pero bueno Está bien Porque por eso son jóvenes Como decía Mi querido amigo El doctor Levy Un médico Que vivía en Chacras de Coria Hubo uno Que no le pagaba La visita nunca Y seguía mandando La familia A que la atendiera a él Le digo Y usted la sigue atendiendo Doctor Cuando yo tenía El boliche en Chacras Él vivía enfrente En la calle Mitre Entonces mire Los amigos Son como los jueces Han nacido Para fallar Julio ¿Qué nos cantaste? ¿Han nacido? Bueno Esto es una rancherita Que tiene un dejo de humor Pero que pasa solamente Por el barrio mío No sé si en el de ustedes Va a ocurrir En el barrio de Lucía Y en el de Sofía También es igual El domingo van a misa El lunes a comerciar Pecan, pecan hasta el viernes Y el domingo vuelven de nuevo a rezar Solo rezando no es la manera De conseguir el perdón de Dios Los mercaderes Que van al templo No se hacen cargo De esa condición ¿Lancherita? Ah, veo que están bailando Los cameraman con las productoras Se puso lindo aquí Con un traje Una chequera Y una lapicera Comienza el ciclón Se disfrazan de empresarios Dicen ser lo que no son Vacaciones, camionetas Pero al verdulero Deben un montón Si andar pecando No es la manera De conseguir el perdón De Dios Tampoco sirve andar figurando Mala costumbre vivir del garrón Yo no soy un moralista Ni soy un papista Solo soy cantor Los milagros que quisiera No comprometen a Dios No comprometen a Dios Que se asume la torrante Y los vacilantes Tomen posición Que los caretas No sean pastores Que al funcionario No sea ladrón Que no se peguen Tanto en el pecho Que a los hipócritas Los coma el león Que no se peguen Tanto en el pecho Que a los hipócritas Los coma el león Estas rancheritas Son muy buenas Por allá De ver tanta hipocresía La pobre Lucía Casi enloqueció La engañó Con el divorcio Que estaba por suceder Y en el club El otro día Su mujer decía Lo feliz que es Andar mintiendo No es la manera De conseguir El perdón de Dios Es preferible Jugarse un día Por el amor Que tener de a dos Esos tipos mentirosos Son muy exitosos En el mundo de hoy Hay gente que los admira Y quisiera ser su clon La verdad está a lo oscuro La mentira tiene la televisión Pasan las horas Pasan los días Sin conseguir el perdón de Dios Pasan los años Pasa la vida Sin conseguir el perdón de Dios Yo no soy un moralista Ni soy un papista Solo soy cantor Los milagros que quisiera No comprometen a Dios Que ese asume la torrante Que los vacilantes Tomen posición Que los caretas No sean pastores Que el funcionario No sea ladrón Que no se peguen Tanto en el pecho Que a los hipócritas Los come el león Que a los hipócritas Los come el león Los come el león Los come el león Los come el león Marca registrada a Sarone Es un ejemplo esencial de tu impronta De eso se trata De tu cariperística Sí, sí Sí, vos sabés que Una vez que hice un espectáculo Que se llamó Cada lechón en su teta Que en la radio no se podía decir Entonces Un día charlando con el cachorro Sicilia Le digo Mira, no, allá sí Cada lechón en su teta Dame una mano Con el espectáculo La promoción Entonces Bueno, ¿y cómo querés que diga? Cada lechoncito en su seno Para que no haya drama Está todo bien Así que Hicimos la propaganda Del espectáculo Diciendo cada lechón en su seno Ahora ya se dicen Muchas cosas Que antes no se podían decir Claro ¿Cuántas canciones Creadas por vos, Julio? Y yo Yo ando alrededor de Trescientas y tantas Casi cuatrocientas Pero No te olvides Que yo estuve Tres años En el EB10 Todas las mañanas Me tiraban un tema Ocho y media de la mañana Y yo a las once Tenía que cantar una canción Tenía hasta una auspiciante Así que escribía Letra y música Y de ahí Se fueron armando Muchas canciones Que después las fui corrigiendo Porque como era La mano alzada Me acuerdo que un día El productor se había olvidado De mí Porque había ocurrido algo Estaba detrás de la noticia Y como las Diez y media de la mañana Lo llamo Le digo No me diste la historia Ninguna historia Hoy en el tema del día Nada Me dice Escribí sobre la heladera Porque se me rompió la heladera anoche El recurso del productor Que Dios te ayude Y bueno Así que hasta tengo una canción Sobre la heladera Por ahí No sé La procesión de la trucha Porque yo sabía vivir En un barrio Que era medio Medio humilde Entonces Para Semana Santa Hacíamos la procesión De la trucha Compramos una trucha Entre todo el barrio La poníamos En un cajoncito De cristal Así Y la paseábamos Por el barrio Por esto de las hipocresías Si no tenés Para comprar pescado Por lo menos Que haya olor Para salvar los trapos Y bueno Y así ¿Cómo era el perro? Es una imagen que tengo Me persigue Me persigue ese perro Desde hace 30 años Teníamos un perro Una vez Andábamos mal De guita la verdad Teníamos un perro Que no le podíamos dar Ni de comer Así que el perro No tenía fuerza Ni para ladrar Ladraba y daba un paso Para atrás Cuando podía ladrar Así que Cuando entraban Los extraños El perro Para asustarlos Les hacía Los amenazaba Tenés un podio Cuando vos Ves tu obra Digámoslo Técnicamente Tenés un podio Estas son Mis cinco mejores canciones No, yo creo que no Las escribí todavía Por eso me ocurre Que pasa eso Pasa que uno dice Tengo ganas De hacer una canción Sobre tal cosa O me inspiró Una canción O por ahí voy en el auto Y largo una frase Con música y todo Por algo que vi Y después Y después hasta Me lo olvido Cuando llego Al otro semáforo Entre los problemas Con insultarse Con los otros Que vienen manejando Y todo eso O que te da el amarillo Cuando venís Enbalado Y tenés que frenar De golpe Y todo eso Por ahí te olvidaste De la canción Que escribiste Digo, tendría que tener Venir un auto Con un botón Que uno pueda grabar Un auto para músicos Claro Entonces si te ocurre algo Vas a apretar el botón Grabá No tenés que buscar el celular Que te agarre el policía Y contar la razón del mundo Este Pero me gustaría Tener un dispositivo En el auto Para grabar Todo lo que se me va ocurriendo Porque por ahí Se me ocurren cosas Que me parecen lindas Y después Me las olvido O O O improviso humor Que después me olvido Que tal vez se lo pusiera En un texto Yo cuando escucho Esto del stand-up Que ahora Creo que está muy de moda El stand-up Yo hacía stand-up Hace 30 años atrás Ya parezco Uno viejo de antes Los viejos siempre son de antes Si no, no pueden ser viejos Parece un viejo de antes Claro, sí Para ser viejo Para ser sabio Un viejo sabio Primero hay que ser sabio Porque viejo Te venís solo Así que bueno Un poco así era Por ahí escribo canciones Que las escribo hasta la mitad Y las dejo Porque Me parece que no sé cómo seguir O Por ahí encontrás Un buen comienzo Una canción Que es una maravilla Y después Yo tengo una canción Que es un ejemplo Que siempre lo recuerdo Porque La puse en un disco La canción Cuando hice un disco Que se llamaba Crónicas de la memoria Que se estaba cayendo El menemismo Y yo tenía el programa En radio Y daba con un caño Y fui recopilando Todas esas pequeñas broncas Que uno sentía De cosas Medidas que estaban Tomándose Cosas que estaban Sucediendo con la gente Y entonces Las hice canciones Muchas de ellas Y tengo un disco Que se llama Eso no son argentinas Y una canción Y que arranca muy bien Y después Me dio como que Se desinfla la canción En la argumentación De por qué Creo que Eso no son argentinos Y bueno Saludos Un gustazo Vamos a ir a la pausa Y buscamos Vamos a una pausa Tomando vino Julio Azaroni Esta noche En nuestro cuidado Con el perro ¿Qué le parece Si hacemos una cueca Porque estamos En época de vendimia De reinas Mucha gente Por la calle Muchos carros Que se están armando Y muchas cosas Que se van a decir Esta cueca Tiene que ver Con un homenaje Al principio De todo Que no es el viñatero Sino La parte posterior Al cosechador Mírenlo al cosechador Cómo quiebra la cintura Mírenlo al cosechador Cómo quiebra la cintura Llevando su tacho al hombro Flotando por las alturas Si parece una montaña Si parece una montaña En el aire Hecha con uvas maduras Siguiendo el ritmo al andar Pisando igual que la mula Tranco chico y despacito Distancia corta y segura Hay que cuidarse muy bien Hay que cuidarse muy bien Hay que cuidarse muy bien los tobillos Aquí pierde el que se apura Sonriendo sube al camión y descarga Cae la ficha como estrella en la gruta En el bolsillo de atrás al llegar Con las primeras se junta Allá viene su mujer La pucha que buena junta Vamos con la otra Faltan las guitarras cuyana Pero bueno Y el tipo que la había invitado a ella a cosechar Viste que los hombres son mandones Por eso esta revelación de mujeres Permanente en los últimos tiempos Que yo la felicito Porque el tipo le dice A ver Usted Póngale mucha atención No tiro ni los racimos Póngale mucha atención No tiro ni los racimos Arme la carga sin hojas Que las hojas no dan vino Dejé las para el otoño En la parra No me le cambié el destino Cuando la noche al llegar No deje ver ni las manos Ni el mosto en el pantalón Ni el orujo Ni los granos A contar fichas Y a dicho compadre La cosecha terminado Sonriendo Sube al camión y descarga Cae la ficha Como estrella en la gruta En el bolsillo de atrás Al llegar Con las primeras se junta Allá viene su mujer Eres la pucha Que buena yunta Bueno Cuidado con los tobillos Sí, los tobillos Hay mucho folclore Con el asunto de la vendimia Pero más folclore Respecto de la fiesta De la vendimia Que de la vendimia Propiamente de ella Parece un juego de palabras Sí, sí Mucha gente piensa que No hay O lo digo de otro modo Llevar un tacho Como lo estás pintando vos No es Andar caminando Por la peatonara No, claro Si te hacen los piececitos así Sí, la tierra está abunda Y tenés 20 kilos 20 kilos en el hombro Sí Bueno, yo miré eso Y me pareció Empezó como una curiosidad Escribiendo esto Porque para mí Uno de los grandes escritores Del folclore cuyano Contemporáneo Vamos a dejar de lado Los próceres Palorma Incluso Hilario Cuadro Digo Para mí es Fabiano Navarro Si hay una persona Que pinta Muy bien Todas estas cosas Lo hace Vendimia de a dos No, no Con una sapiencia Y una calidad de poesía Y cuenta las cosas De una manera tan Tan maravillosa Se llama Fabiano Navarro Y bueno Toda la familia Navarro Que cultiva El trabajo de Fabián De Fabiano Y su obra Y bueno Yo creo que es una persona Que para rescatar mucho Me parece muy importante Que exista él ¿Ya has un oído A los nuevos Criadores De poesía Y de música? Sí Lo que pasa Que estoy notando Estoy notando Dos cosas Una cosa Que son maravillosas Como la creación De la carrera De música popular En la escuela De música Fundada por un sueco Con quien hice Mucha gira Lars Linsson Nos decía En todos los viajes Yo no puedo Nosotros íbamos Escuchando música Y escuchaba A Yupan Que decía Yo no puedo creer Que este hombre No tenga una cátedra No puedo creer Que Jaime Torres No tenga una cátedra Y cada uno De esos próceres De la música Folclórica Él decía Esta música argentina La deberían enseñar Los que crean Esta música argentina ¿Por qué no existe eso? Hasta tal punto Fue coherente Que cuando él accedió A ser decano De la facultad Fundó la carrera Y una carrera De música popular Que salen profes Los chicos Y está bueno Está muy lindo Muy interesante Y están de profes Los artistas Como Nene Hablo Y toda la gente Que participa De esa formación Y me parece genial Pero yo creo Que a los chicos Le dan mucha preeminencia A la cuestión Te lo voy a hacer Con una anécdota Me encuentro Con uno de estos jóvenes Y le digo ¿Cómo te fue En el show de anoche? Muy bien Salió muy prolijo Me dijo Esa palabra En el lenguaje De los artistas populares De la edad mía De mi época No era muy conveniente Era más saber Cómo te había ido Con el público Si a la gente Le había gustado Si el mensaje Que vos diste Fue del gusto De las personas Si te aplaudieron Si se Se fervorizaron Más que prolijo Porque en general Nosotros Los que no somos Tan formados Musicalmente Somos un poco Desprolijo Para tocar Desprolijo Para tocar El instrumento Para abordar Pero nunca Somos desprolijo Para abordar Lo que queremos decir Siempre nos cuidamos Con eso Yo creo que los chicos Tienen que tener Una formación Mejor Desde lo literario No toca No toca Hay una falencia Desgraciadamente Porque con la música Hacen maravillas Yo escucho Los chicos Cómo tocan la guitarra El violín Cómo hacen la percusión Pero me parece Que la poesía Va Por ahí Ellos quieren decir eso Solo Y uno está esperando Que digan otra cosa Esa es la época Que les toca vivir Y es con la manera De la manera Que se tiene que expresar Tal vez Qué sé yo Medio tipo Lenguaje celular Pocas palabras Y los contenidos Están en otras cosas Puede ser Porque una palabra Dicha con un buen marco Ya lo ves en el cine El cine Los libretos de cine En general No son grandes libretos Desde lo literario Pero ese marco musical Que le brinda El que escribió La música De la película La transforma A veces En inolvidable Una frase Se transforma En inolvidable Hay películas Que Y hay películas Que uno descubre La maravilla De la música Cuando va terminando Y empiezan a pasar Los carteles Y uno se va levantando Para irse Por ahí Si te quedas En la butaca Y te vives Hasta el final De los créditos Te descubrís Que hay un tipo Ahí escribiendo La música Con la canción Que es el leitmotiv De la película Escrita para ella Que se canta al último No durante la película Claro Y uno descubre Algo maravilloso ahí Julio Cuando creaste Compusiste En letra y música A defender la casa A defender la casa Fue una canción Que nació En la época De la privatización De aerolíneas argentinas A mano de SAS Es un proyecto De la época De Raúl Alfonsín Como presidente En donde Su ministro Que era Como se llama Este muchacho Que ahora es embajador Bueno No me acuerdo Ya me acuerdo Ya va a venir Como dijera Mirta Algrán Ya va a venir Este Y vienen Y le pasan En el corte El nombre La mujer Se hace la memoriosa Pero bueno Este Estaba en un asado Terraño Mira vos Bueno Terraño Rodolfo Estaba en un asado Y uno de los amigotes Estaba contando algo Y tuvo una vacilación Y dice Esperen Le dice al grupo de amigos Que estábamos ahí Esperen que se me acomode El coágulo Con lo grave que es Bueno Y resulta que Este Y fíjate que era Bastante conveniente Aquella privatización Después vinieron las de Menem Y nos dimos cuenta Que si era Perdonen que abordemos Este tema Pero me parece importante Porque es un parte De la vida del país Y Y entonces Este Escribía Defender la Casa En esa época En esa época Si Y te ha dado Naturalmente Muchas satisfacciones Yo doy fe De presentaciones En Americanos Con presencia Multitudinaria Del público Y era Si La gente le gusta Le gusta Se siente identificada Es muy difícil Con una sola De esas canciones Hay gente Que ha hecho una carrera Con una canción Que pega Que llega Que se Que la Que la abraza A la gente No hace falta tener Pero yo soy Un Embarratinado En seguir escribiendo Canciones En Voy a los recitales Y a veces No canto A Defender la Casa Canto otras canciones Porque me parece Que Que hay que brindar Cosas nuevas Que la gente Es como Si yo te dijera Que quiero demostrar Que hay un oficio De cantautor Que significa Escribir canciones No tener un grupo De canciones Más o menos Conocidas Exitosas Difundidas Que en la radio Otroponen O que alguna vez Te fue bien Con el público Y seguir batallando Con eso Por eso es lo Anticomercial Para mi Cantautor Es una forma De vida Es un oficio No es un rebusque Para ver Como me hago famoso Si no vos sabés Que con este cuerpo Podría haberme hecho Bailarín Claro Como vedete Andás a ver Absolutamente Sería Como Flavio Mendoza Te parece que Cervemos el programa Intuyo que estamos Cerca del final ¿No? Mati Martín Con el tema Como no Pero encantado Ya hay suficiente De sueños Alquilados De ser abeja Sin tener colmena De ser tiniebla Y por la luz ajena De esparramar La miel La fe Y la siembra Ya hay suficiente De flores extranjeras Y de espejitos Y luces De colores De hacer el trigo Y no tener la espiga De dar el pan Para comer Para comer las flores Y hay suficiente De andar De viaje en viaje Para pedir Para pedir Que todos Nos perdonen Y regresar Obreros De fulanos Que nos esquilman Que nos esquilman Y no dan De la espuma El continente Con el grito Afuera Hay que empezar Pero juntando a todos Hay que intentar La idea De una patria Y rescatar La sabia Del origen Hay que empezar A defender La casa Somos la piel De América Latina La nervadura De esa tierra Nueva Somos el sur Al sur Y es necesario Mostrarle un norte Con sol A los que llegan Somos el sur Al sur Y es necesario Mostrarle un norte Vete con sol A los que llegan Muchas gracias Julio Salud amigo Muchas gracias Salud Gracias por acompañarnos Y cuidado con el perro En el medio De una loma Como cuidando El poterero Hay un caldén Solitario Ordenando Los recuerdos Lo que habrá visto Sin ver Lo que sabrá Sin saberlo Cuánto Habrá crujido Solo En la emboscada Del viento Cuántas veces Sin oír Asi Sin oír Salud Asi 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 Gracias.